Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Dos y cuarto de la tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sintonía de Vive Castilla y León, en este viernes 18 de octubre, en el que desde la una en punto les estamos acercando toda la actualidad de Castilla y León. Ahora tenemos 45 minutos más por delante, hasta las tres en punto de la tarde, para seguir acercándoles las noticias de la comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y también nos pueden encontrar en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos con las noticias de este viernes 18 de octubre. Diego Rivera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Minuto de silencio en varios puntos de la comunidad para recordar a la mujer fallecida ayer jueves tras haber sido agredida el pasado domingo por su expareja en la localidad segoviana de arroyo de Cuellar y para mostrar el rechazo de los grupos parlamentarios a este asesinato. En la delegación del gobierno se han reunido más de 50 personas. El acto ha estado encabezado por Nicanor Sen, el delegado del gobierno, quien ha estado acompañado por el subdelegado en Valladolid Jacinto Canales, la titular de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo Leticia García y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, entre otros representantes políticos. Preguntado por la efectividad de las órdenes de alejamiento y de comunicación que existían entre la víctima y su agresor que fueron violadas, el delegado del gobierno ha señalado lo siguiente. Bueno, hay que tener en cuenta que los niveles de protección se estipulan y que también por parte de las personas y por parte de estas personas que denuncian y también por parte de su círculo tiene que haber una concienciación. Nosotros tampoco podemos evitar en muchos casos que se produzcan estas situaciones teniendo en cuenta en este caso, por ejemplo, en concreto en el cual estas personas se encontraban juntas cuando existía una orden de alejamiento que se había recordado de forma reiterada a este agresor. Sen ha incidido en la importancia de denunciar y ha señalado que el fallecimiento de esta mujer pone de relieve la realidad insoportable, ha dicho, que se vive en la actualidad con la lácra de la violencia contra las mujeres. Es el momento también para recordar la importancia de las denuncias por parte de las mujeres que son acosadas por esta lácra machista y que son víctimas de estos actos tan terribles de violencia. El concienciar a la población para romper ese círculo de invisibilidad y de silencio que se produce en la mayor parte de los casos y ojalá nunca más tuviéramos que estar hoy aquí reunidos en un minuto de silencio por una pérdida de una vida humana. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha sumado también a las condolencias para la familia de la víctima. Coincidiendo con este acto se están celebrando concentraciones de repulsa por el último asesinato de violencia machista en mi comunidad autónoma. No he podido participar pero me uno desde la distancia y quiero expresar mi más firme condena a la violencia machista a toda la violencia a toda la violencia contra la mujer y enviar mi apoyo a sus familiares y amigos. Esta mujer de 33 años es la víctima mortal número 38 por violencia de género en lo que va de año en España y la segunda en Castilla y León. Descanse en paz. Más cuestiones el ministro de economía comercio y empresa Carlos Cuerpo ha anunciado que Castilla y León se va a beneficiar en una primera fase del proyecto Viena de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la SAREF, conocida como el Banco Malo, con la construcción de unas 150 viviendas destinadas alquiler social y con unos precios, ha dicho el ministro, asequibles. Un ministro que ha subrayado que una de las principales actuaciones del Ejecutivo Central es la licitación en una primera fase del proyecto Viena para la construcción de 3.800 viviendas para alquiler asequible en España, de las que entre el 3 y el 4% serán en Castilla y León. Para ello, la SAREF pondrá a disposición de los inversores privados suelo de la sociedad para que construyan y gestionen las viviendas a cambio del derecho de explotación durante 80 años, tras los cuales los inmuebles revertirán a la administración pública. La SAREF ha dividido los 50 suelos disponibles en 7 lotes que saldrán a concurso este otoño. Por cierto, el ministro ha aprovechado su paso por Valladolid para visitar también la planta de Jors. Al anuncio de estas viviendas ha reaccionado el consejero del ramo de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien ha dicho que si se materializa será bienvenido, pero que es poco creíble porque hasta ahora todos los anuncios han tenido un resultado de cero. La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, ha hecho un llamamiento hoy a Vox y al PSOE para que cambien su postura sobre las cuentas de la comunidad elaboradas por el gobierno autonómico y apoyen el presupuesto. Eso ha dicho la consejera. Dejen de pensar en sus propios intereses y piensen más en el interés de los castellanos y leoneses. Palabras de Leticia García. Una Leticia García que ha recordado que tras la presentación el pasado martes por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del anteproyecto de los presupuestos de 2025 y el registro del techo de gasto en las Cortes al día siguiente por parte del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se abre ahora un periodo para hablar con los grupos parlamentarios. En este sentido ha criticado que, lamentablemente, tanto Vox como PSOE se han manifestado en contra por intereses, dice, que son absolutamente ajenos a los de los castellanos y leoneses. Unos presupuestos importantísimos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los beneficios fiscales de los castellanos y leoneses, pensando en los castellanos y leoneses. Se abre ahora este periodo de hablar con los distintos grupos parlamentarios a fin de que apoyen este presupuesto. Lamentablemente, si observamos las manifestaciones de los principales partidos de la oposición, podemos ver como tanto Vox como el Partido Socialista se han manifestado en contra de este presupuesto, pero por intereses que son absolutamente ajenos a los intereses de los castellanos y leoneses. En el caso de Vox, simplemente están cumpliendo órdenes remitidas desde Madrid, fuera de Castilla y León, sin tener en cuenta las necesidades de los castellanos y leoneses. Su portavoz, el señor García Gallardo, ha dicho que no los va a aprobar y está simplemente acatando órdenes que vienen dadas por el señor Abascal desde Madrid, desde el desconocimiento de nuestra comunidad y lo que necesitan los castellanos y leoneses. Y en el caso del grupo del Partido Socialista, también por intereses ajenos, por estar este Partido Socialista autonómico y el señor Tudanca ocupados y preocupados por sus primarias y por sus pugnas internas y no están pensando en los intereses de los castellanos y leoneses. Luis Tudanca ha visitado esta semana las ciudades de Burgos y León para participar en actos con la militancia del Partido Socialista. El secretario general autonómico ha pedido que se devuelva la voz a los militantes para poder tener un partido unido y disfrutar, dice Tudanca, la victoria electoral en Castilla y León. Nadie puede arrogarse la propiedad del PSOE ni decidir quién puede militar en él, ha advertido Luis Tudanca. Son palabras del líder socialista en la comunidad tras su participación en una asamblea con la militancia del PSOE de León, en la que también estuvo el secretario de la agrupación local y alcalde de la ciudad, José Antonio Díez. Una vez suspendido el proceso de primarias en el PSOE de Castilla y León por parte del secretario de Organización Federal, la única petición de Luis Tudanca fue que éstas se celebraran cuanto antes y que se les devuelva la voz a los militantes del Partido Socialista de la Comunidad. Debemos hablar, ha dicho, dentro del partido de lo que corresponda y de lo que creo que debe ser del PSOE, un sitio donde sean los militantes los que decidan el rumbo. Quienes pretendan buscarme en las descalificaciones, en los insultos, en los ataques personales, incluso en la utilización de nuestras familias para hacer política, no lo hago ni con el PP, no lo voy a hacer mucho menos con compañeros y compañeras del partido. Solo diría una cosa, el Partido Socialista es de sus militantes. Luis Tudanca ha recordado que en los últimos años se ha hecho todo lo posible para hacer frente al primer gobierno de derecha y de extrema derecha en la Junta de Castilla y León, por lo que ha insistido en que es el único adversario, mientras que su único afán es que el PSOE esté unido y fuerte para volver a disputar la victoria electoral y el gobierno de Castilla y León a la derecha. A todo esto, Luis Tudanca sigue sin despejar las dudas sobre si será o no candidato a la Secretaría General del PSOE en la Comunidad en el futuro Congreso Autonómico. La Junta de Castilla y León va a trabajar en la actualización de los protocolos de coordinación entre ambos departamentos para impulsar su compromiso con el enfoque Una Sola Salud promovido desde la Organización Mundial de la Salud. Así lo han transmitido hoy los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y de Sanidad, Alejandro Vázquez, en el marco de la visita que han realizado a las instalaciones que la empresa farmacéutica MSD posee en la provincia de Salamanca. Desde el Gobierno Autonómico se va a trabajar en potenciar iniciativas coordinadas que mejoren, actualicen y fortalezcan la colaboración y cooperación entre ambos departamentos y que sirvan para abordar los desafíos a los que se enfrenta en estos momentos la salud pública. Entre ellos se encuentran la mayor interacción social y la movilidad geográfica de personas, animales y mercancías, el cambio climático o las enfermedades emergentes. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad. Y por lo tanto, venir a visitar una instalación de este tipo es importante. Y es importante además por otro motivo, porque pueden decir que hace el consejero de Sanidad visitando una instalación que fabrica vacunas para animales. Realmente esto es lo importante y lo que venimos a poner también de manifiesto es la estrategia, la visión One Health, una sola salud. Como saben ustedes, la salud humana está enormemente influida por la salud animal y está también muy influida por tener un medio ambiente saludable. La salud animal nos lleva a tener que hablar sobre todo de enfermedades zoonosis, enfermedades que padecen los animales y se transmiten al género humano. Las vacunas intentan evitar esa transmisión. Hay que tener en cuenta además que el 60% de las enfermedades infecciosas provienen en el humano provienen del mundo animal y el 70% de los patógenos de los gérmenes emergentes son gérmenes que tienen su origen en el animal. Por lo tanto, el tener una correcta sanidad animal influye de modo muy notable en la salud pública humana. Un Alejandro Vázquez que ha afirmado también que desde la Junta de Castilla y León están dispuestos a contratar a todos aquellos profesionales que quieran venir a trabajar a Castilla y León tras ser cuestionados sobre la falta de personal sanitario en los centros de la comunidad. No es un problema, dice de la Junta, es un problema de que las bolsas de empleo están vacías. Vázquez ha añadido que continúan esperando a que desde el Ministerio de Sanidad respondan ante su obligación de proporcionar profesionales suficientes para que los servicios de salud puedan ser utilizados. En relación al acto conjunto que se ha celebrado en la provincia de Salamanca entre las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Sanidad, el protocolo que se pretende actualizar fue establecido en 2012 y renovado en 2016. Los contenidos abordan la ejecución de los programas de control, vigilancia y erradicación de las enfermedades, velan por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria y bienestar animal y la prevención para evitar la aparición de nuevas enfermedades o la reducción del uso de antibióticos que minimice el riesgo de resistencias antimicrobianas. Vamos a escuchar a la consejera María González Corral. Hoy en esta reunión que hemos mantenido hemos puesto sobre la mesa la importancia que tiene la estrategia de una sola salud como bien ha detallado el consejero de Sanidad. Así venimos trabajando desde las dos consejerías también con Medio Ambiente para que no se creen departamentos estancos y para que ese objetivo último de una sola salud empiece desde el principio hasta el final en nuestros platos. De esta manera esta cooperación permite también con otros agentes externos como con esta farmacéutica poder trabajar en distintos proyectos de investigación en los que venimos colaborando a través del Instituto Tecnológico Agrario. Proyectos que lo que permiten es no solo analizar qué patógenos pueden tener nuestros animales sino también de dónde proceden y cómo podemos reducirlos. Estas colaboraciones que realizamos buscan ese objetivo, esa colaboración entre todos, un objetivo que nos hemos marcado entre las dos consejerías para seguir colaborando. Seguir colaborando a nivel técnico entre los veterinarios, los médicos, todo el personal científico que tenemos en las consejerías, también colaborar con empresas farmacéuticas como esta y también trasladárselo a los ciudadanos y a nuestros ganaderos con ese objetivo de una seguridad y una salud alimentaria para todos nosotros. La Junta de Castilla y León concede ayudas a 734 pequeños pueblos para contribuir a mantener abierto su único bar o centro de ocio y así proteger la vida social que se genera en torno a él. Una medida que tiene por objetivo atender a los desafíos demográficos de esta comunidad autónoma, perseguir el bienestar comunitario, el mantenimiento también de las relaciones sociales y la convivencia entre los vecinos de los pequeños núcleos rurales. Hoy se ha publicado en el BOCIL la orden de la Consejería de la Presidencia por la cual se resuelve la concesión de ayudas económicas a municipios y pedanías de menos de 200 habitantes para el mantenimiento de bares o centros de ocio, una convocatoria estrenada este año y que ha resultado ser un éxito. El importe total de las ayudas asciende a más de 2,2 millones de euros entre partidos en ayudas individuales de 3.000. Dichas subvenciones irán destinadas a sufragar los gastos corrientes de estos establecimientos en 734 pueblos, 492 cabeceras municipales de hasta 200 habitantes y 242 pedanías también de hasta 200 habitantes y que en cualquier caso cuentan con un solo bar, cafetería o establecimiento similar. Escuchamos al consejero González Gajo. Una ayuda importante que es pionera y que nace por primera vez este año, ha sido convocada por primera vez este año como les comento y que al final vienen a dar vida a nuestros municipios. Muchas veces la decisión de asentarse o de continuar viviendo en un pequeño municipio se ve afectada por la existencia precisamente de estos servicios complementarios a lo que son los servicios públicos. Un bar en un pueblo pequeño tiene importancia por lo que se refiere al reto demográfico, ya que permite, como les he comentado, el asentamiento poblacional, tiene y cumple una función social evidente, en el bar al final es donde la gente charla, se reúne, cuenta sus vivencias y se relaciona. También cumple una función asistencial, al final se evita la soledad no deseada o problemas de desintegración social de la población en estos pequeños pueblos, se detectan incluso problemas de salud que pueda tener la gente o de desamparo, si una persona mayor todos los días toma un café y ese día no aparece inmediatamente el municipio, el pueblo, los habitantes se movilizan a ver qué ha pasado, en definitiva cumple una función asistencial muy importante y por qué no decirlo, pues también al final genera actividad económica y empleos en el propio establecimiento donde así se desarrolla. El total de habitantes censados en estos pueblos es de alrededor de 70.000 personas. Información del tiempo, va a tocar sacar el abrigo este fin de semana en la comunidad, bajan las temperaturas mínimas, 3 grados en Burgos, 4 en la provincia de Soria o en torno a los 5 en el resto de las provincias de la comunidad. Las máximas van a superar los 15 en todas ellas, 17 alcanzarán en Zamora, 16 en Burgos, León, Palencia o Valladolid y en el resto, como digo, se van a situar en torno a los 15 grados. Tenemos cielos nublados en la mayoría de la comunidad y en algunos puntos a lo largo de la tarde las precipitaciones también pueden ser protagonistas. Como cada viernes, en unos minutos vamos a repasar la agenda cultural y también con Diego Rivera vamos a hablar de deporte aquí en Vive Castilla y León. Son las 2 de la tarde y 32 minutos. Este otoño encuentra un lugar de vida. donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición. Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Ya son 38 las mujeres que han fallecido por violencia de género en lo que va de año en nuestro país. Dos de ellas en Castilla y León. La última en perder la vida lo hizo ayer por la tarde. Una mujer de apenas 33 años falleció en el Hospital General de Segovia, donde llevaba ingresada varios días después de que el pasado fin de semana su expareja la atacara y la agrediera en el municipio segoviano de Arroyo de Cuellar. Enseguida vamos a escuchar sonidos destacados de los mensajes de apoyo y de ánimo que se han producido en el día de hoy con minutos de silencio en el ayuntamiento del municipio, también en la delegación del gobierno, en la sede de las Cortes de Castilla y León y en las subdelegaciones provinciales. Pero antes queremos conocer más detalles sobre este suceso, sobre esta cuestión y para ello nos marchamos en directo hasta la provincia de Segovia. Alberto Guerrero, vive Segovia, cuéntanos. Hace tan solo tres días, el pasado martes, conocíamos los datos de la última agresión machista que se había producido en Segovia. Nos dibujaban una terrible escena de una joven de 33 años golpeada y estrangulada en la pedanía cuellarana de Arroyo de Cuellar. El agresor de 36 años, su expareja, había sido denunciado el pasado mes de septiembre y tenía una orden de alejamiento. De nada sirvió. Sin embargo, y a pesar de la brutal agresión, la joven se aferró tan solo a un hilo de vida que la llevó hasta el hospital de Segovia. A las pocas horas de conocerse la noticia, las calles de Cuellar se convertían en escenario de solidaridad de los vecinos que, aun temiendo el peor desenlace, se aferraban también, en este caso, a una mínima esperanza. Queremos mostrar públicamente nuestra solidaridad con ella y desearle que se recupere pronto de las lesiones físicas y psicológicas que le ha ocasionado a su agresor. Y también manifestar nuestro rechazo más absoluto ante cualquier acto de violencia de género. Por desgracia, la agresión sufrida el pasado día 13 por esta vecina no es una acción aislada ni una excepción. Mujeres jóvenes, mayores, de cualquier edad, clase social, nivel educativo o nacionalidad, cientos de mujeres de todo tipo las sufren a diario y decenas de ellas mueren cada año en nuestro país por esta causa. Escuchen una muestra del apoyo de los vecinos en plena calle. Estos aplausos hablan por sí solos. Y lo de vida y esperanza que desaparecieron para siempre cuando a primeras horas de la tarde de ayer se comunicaba oficialmente la muerte de la joven. Las graves lesiones que le produjo su agresor, que ya se encuentra en prisión, parecían desde el principio incompatibles con la vida. Ahora la hija de ambos, menor de edad, está de momento bajo la protección de su abuela materna. Acostumbrados como estamos por desgracia a estos casos, aún indigna más cuando se trata de una mujer que estaba incluida en el sistema Biogen de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Ayer por la tarde, las concentraciones de los vecinos en la calle continuaron, pero de las palabras de esperanza y los aplausos pasamos al silencio. Silencio como el que se ha vivido este mediodía ante la subdelegación del gobierno en Segovia para mostrar una absoluta repulsa a este nuevo asesinato machista. Escuchamos a Marían Rueda, subdelegada del gobierno. Cualquier atisbo que tengamos de conocimiento de que una mujer está siendo sometida, agredida, física, psicológicamente, denunciarlo. O sea, todos somos cómplices y todos tenemos que intentar apoyar a esta causa, porque realmente para nosotros es una lacra. En la provincia hay ahora mismo abiertos 264 casos, de los cuales tenemos los nueve ya en una situación de nivel alto o extremo. Ahí, digamos que las protecciones son mayores, igual que lo ha tenido Malinca esa protección, pero incluso a través de los servicios Cometa se ponen dispositivos para que sea una protección máxima. Aún así, no parece suficiente. Máxima visibilidad y no bajar la guardia. Mañana, a la una de la tarde, en Arroyo de Cuellar, de donde la joven era vecina, su ayuntamiento ha convocado una concentración de repulsa. Y en el edificio consistorial de Cuellar, las banderas a media asta remarcan la claridad de un mensaje que, sobre una pancarta morada, está desde hace mucho tiempo visible para todos. Por una igualdad efectiva, Cuellar contra la violencia de género, rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres. Actúa. Gracias, Alberto. Vive Segovia. Nos vamos a marchar en directo hasta la localidad de Cuellar, desde donde ya nos escucha su alcalde, Carlos Fraile. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por decir algo. Sí, además de verdad, por decir algo, porque además esta mañana, a las 12 del mediodía, se han celebrado minutos de silencio para unirse al dolor en la delegación de gobierno, también en las subdelegaciones, en diferentes ayuntamientos, entre ellos el de Cuellar, en un día bastante complicado, ¿no, alcalde? Pues, desde luego, tremendamente compungidos, apenados, pues con una rabia importantísima. De hecho, ayer en Cuellar, durante también los cinco minutos de silencio, pues fueron muchas las personas, pues, que lloraron, que tenían, pues, una sensación, pues, de tristeza, de incredulidad, de rabia, porque ha tenido que suceder esto, ¿no?, en un pueblo como Cuellar. Pues, nosotros, la verdad, que hemos intentado estar al lado de la familia durante estos días y, bueno, pues un fatal desenlace que tenemos que, bueno, pues lanzar el mensaje a toda la sociedad de que hay que seguir denunciando esta violencia de género está entre nosotros. En este caso, pues, ha tocado a una vecina de Cuellar con 33 años de edad y, desde luego, bueno, pues nosotros nos hemos sumado, pues, con tres días de luto oficial, con bajada de banderas y, bueno, pues, estando al lado de la familia y mostrando el rechazo social de toda la sociedad cuellarana ante este tipo de actos. Carlos, el juzgado de primera instancia a instrucción de Cuellar abrió diligencias por un delito de maltrato hace un mes tras una denuncia de la víctima y se dictó un auto prohibiendo al presunto asesino acercarse a su expareja. ¿Se sabía esto en Cuellar? Bien, bueno, pues, Cuellar es un municipio de 10.000 habitantes prácticamente, ¿no?, que no llegamos a conocer todo lo que pasa en la localidad. Ciertamente, eso, pues, se ha quebrantado una orden de alejamiento. Esta víctima estaba en el sistema de protección Biogen y lo que sí que puedo hablar, bueno, pues, que nosotros, el ayuntamiento está adherido al sistema Biogen. Llevamos los casos más, entre comillas, sencillos, porque aquí ninguno es fácil y cada víctima, pues, tiene sus casísticas personales y que son todas, pues, terribles. Y en el caso concreto, bueno, pues, me consta que los cuerpos y fuerzas de seguridad estaban, bueno, pues, pendientes de la situación, pero, obviamente, pues, el asesino quebrantó la orden de alejamiento, pues, infligiendo una violencia enorme y, desde luego, pues, con este fatal deslace y esperemos eso, pues, que no vuelva a ocurrir y que todas las mujeres que se sintan síntomas de violencia hacia ellas, pues, interpongan las denuncias oportunas. Por desgracia, alcalde, y lo acaba de comentar usted, no es la primera vez que pasa, creo que hay que ser claros, no va a ser la última, va a volver a pasar y es así y le quiero preguntar precisamente por eso, relacionado con las medidas que se toman. ¿Orden de alejamiento? Sí, ¿y qué? Si el agresor se puede saltar la orden como quiera, como ha ocurrido en este caso, y llevarse por delante la vida de una mujer de 33 años. Creo que es momento ya, ¿no? Año 2024, es la segunda víctima del año en Castilla y León, pero ya son 38 en nuestro país, a 18 de octubre, de que se sienten todas las partes y se tomen medidas reales, que con una orden de alejamiento no es suficiente, porque, como digo, ha ocurrido muchas veces y, por desgracia, va a volver a pasar. Pues toda la razón en esa reflexión, pero esta reflexión es como la final. Antes yo voy a la raíz, ¿no? Donde creo que se debe de trabajar y donde toda la sociedad debe de trabajar es en la educación, ¿no? En el que todos somos iguales. Yo, por ser hombre, no soy más que una mujer, ¿no? Y esa educación que se tiene que trasladar a todos los que viven en nuestro país, como sociedad moderna, como Estado democrático de derecho y social, que es España, pues tiene que capilarizar a todos los ciudadanos de nuestro país y la educación es primordial, obviamente, ¿no? Cuando la educación falla y cuando la humanidad falla, pues ahí están los cuerpos y fortes de seguridad, los juzgados y, obviamente, siempre se puede hacer más. Es una lacra que tiene nuestro país la violencia de género y, efectivamente, aunque vaya a haber muchas más, yo creo que lo que debemos de hacer es no negar esta realidad. En un pueblo como Cuellar decía, el domingo hubo tres llamadas por violencia de género. Una de ellas fue esta. Y la cuestión que también me apena muchísimo es los menores. Los menores que quedan después de este tipo de situaciones o sobre los que se ejerce violencia vicaria también y que son asesinados a manos de sus padres, pues terrible todo y por eso debemos de ser claros a la sociedad y trabajar para evitar este tipo de situaciones. Firmo debajo de su afirmación, alcalde. Es un problema que hay que atajar desde la raíz y también, lógicamente, creo que endurecer esas penas, ¿no? Porque la educación es el primer paso y, sobre todo, viendo ciertos comportamientos o ciertas posturas que se están tomando en los últimos tiempos, incluso en sectores públicos o en sectores políticos, pero también, pues endurecer las penas a lo mejor puede ser también un camino para que esos agresores algún día, por fin, dejen de acabar con la vida de tantas y tantas mujeres, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Carlos Fraile, alcalde de Cuellar, nos sumamos a esos mensajes de apoyo y de ánimo para los vecinos y las vecinas de la localidad y, por supuesto, para la familia de la víctima. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por llamar. Un abrazo. Este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición. Junta de Castilla y León Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez Junta de Castilla y León 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde en este viernes 18 de octubre y ya tenemos la mente en modo fin de semana y en esos planes que nos van a acompañar durante estos días en Castilla y León. Llega el momento de repasar la agenda cultural con Lucía Roales. Lucía, si la voz nos lo permite, ¿verdad? Sí, hasta donde dé, hasta donde dé. Con el alcalde de Cuellar, pero bueno, vamos con ello y vamos con la provincia de Ávila. Prometo echarte una mano. Venga, en Ávila hoy tienen el Festival 30 Años No Es Nada en la Plaza de Toros. Hoy hay Festival Flamenco y actúa Paco Candela. Y mañana Noche de Rock con Dúnedain, que yo creo que esto lo estoy diciendo mal, tributo a Rosendo, Leño y Judas Priest. Y mañana sábado, además, hay visita teatralizada a Vila Misteriosa desde el Centro de Recepción de Visitantes. Tenemos también muchas actividades en Burgos. En Burgos, hoy viernes, monólogos. Laura del Val lleva al Cultural Cordón su espectáculo. De Burgos también se sale. Y JJ Vaquero con Nunca llueve a gusto de todos en el Cultural Caja de Burgos. Hoy viernes también. Abraham Boba, León Benavente, estará para celebrar el quinto aniversario del Círculo Recreativo. Y al Zafir se subirá al escenario de la Sala Andén 56. También tardeo musical en El Cava. Y mañana sábado, Crystal Fighters, a quien estamos escuchando, en la Sala Andén 56. De Burgos nos marchamos, Lucía, hasta la provincia de León. En León, todo el fin de semana, tienen Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Hoy viernes, concierto de Venturi, que ya está sonando aquí, en el Gran Café de León, a las 9 de la noche. Y llevo unos efectos muy especiales. Mañana sábado a las 7 de la tarde, en la Fábrica de la Luz, Ponferrada, Taller de Otoño de Ciencia. Sábado, Fantasmagórico, por Halloween, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y a las 8 de la tarde, en el Auditorio Ciudad de León, espectáculo Symphony Rhapsody of Queen. Actividades interesantes también en Palencia. En Palencia, Los Brincos van al Teatro Ortega. También el sábado, en el castillo de Linda, bueno, Linda Bridis. Obra de Calderón de la Barca en el Teatro Principal. Y el domingo, Juan Amodeo en el Teatro Ortega. Se estarán preguntando, ¿y qué hay en Salamanca? Pues en Salamanca, Miguel Poveda toca hoy en el CAEM, cita musical. Además, en el Casino de Salamanca, con la Orquesta Singapur. Y doble cita teatral, el Joglars y la puesta en escena del Rey que fue, este viernes 18. Y mañana sábado, día 19, en el Teatro Liceo, a las 9 de la noche. Venga, vamos a viajar hasta Segovia. En Segovia. Empieza hoy la exposición, Procesos, Ritmos y Vibraciones, de Fuencis, la francés, en el Museo de Arte Contemporáneo. Taller de Cajón Flamenco, en la Casa Joven de Segovia, hoy y mañana, de 5 y media a 7. Y mañana sábado, concierto de Luke Winslow King, en La Lastrilla, en Octavo Arte. ¿Qué bien suena? Luke Winslow King. Oye, me ha gustado, ¿eh? No lo conocía. Sí, la verdad es que suena muy bien. Tiene buena pinta. A ver qué tenemos en Soria, Lucía. En Soria, la noche de la rumba hoy, que si tú pudieras, sé que irías, porque es tributo esto para ya Melendi. Madre mía, lo vi el otro día. Con lo que te gusta, ¿eh? Ah, mal fin de semana, tengo boda. Pero tienes otros quehaceres. Morfeo Teatro representa la obra Cómicos a donde el viento nos lleven, el Teatro Cine Calderón, dentro de la programación Circuitos Escénicos de Castilla y León. Valladolid. Bueno, en Valladolid arrancó Ila Seminci. Es más fácil que la gente entre a la web, porque tienen un programa extensísimo. Hemos hablado de ello a la una también. Efectivamente. He querido destacar que esta noche va a estar Rufus Tifar y Fly con un DJ set en el Kafka y MDJ en el Bizarro, porque después de las proyecciones de películas hay fiesta en los bares. Qué bueno. Y rematamos con Zamora. En Zamora. Bueno, Feria Exquisiteza en Ifeza, sábado y domingo, con 24 productos de calidad y tu otra bonita hoy en la Cueva del Jazz. Qué bueno, pues pasa un buen fin de semana, reposa, cuida esa voz y un caldito, que el lunes hay que estar a tope. Eso es, Iván. Gracias, Lucia. Gracias a ti. Sintonía del Deporte en Vive Radio Castilla y León. Como cada viernes, sobre esta hora, llega el momento de conocer cuál es la agenda, cuál es la jornada deportiva del fin de semana para los equipos de la comunidad. Y lo hacemos, como siempre, con Diego Rivera. Diego, muy buenas tardes de nuevo. Hola de nuevo, Iván. ¿Qué tal? Bueno, tenemos muchas citas, muchos partidos. Vamos a mantener la tradición y vamos a comenzar por el fútbol y por la primera división. Además, una primera división que empieza hoy. De hecho, a las 9 de esta noche, el Real Valladolid va a tratar de conseguir una victoria que se le resiste desde la primera jornada de Liga. Rinden visita en el estadio de Mendizorroza al Alavés. Partido complicado, difícil, ante rivales o sí, directo a priori. Y le preguntaban al técnico en la previa, a Paulo Pezzolano, qué es lo que le está faltando al equipo para conseguir victorias. Esto respondía. Convertir las que tenés y no cometer los detalles que cometemos en zonas que no tenemos que cometerlas. Para mí, está pasando por ahí. Si vemos el partido y lo vemos todos juntos, está pasando por ahí. Entonces, eso que es efectividad, esos trabajos, la tenemos que meter. Cuando tenemos las chances, tuvimos chances clarísimas todos los partidos. Y te digo todos los partidos. Tuvimos chances clarísimas. Pueden ser una, dos, tres, cuatro. Pero las tuvimos. Las tuvo el Real Valladolid, pero no ha conseguido por ahora más que una victoria en lo que va de temporada. Quien viene en una dinámica completamente diferente es el mirandés, que va a jugar mañana sábado a las nueve de la noche en Anduba, recibiendo a uno de los cocos de la competición al Eibar. Vamos a escuchar a uno de los jugadores del equipo mirandesista, a John Gorrocha Tegui, decir que tiene los pies en el suelo a pesar del importante triunfo ante el Burgos de la semana pasada. Sí, bueno, sabíamos la importancia que tenía el partido aquí en Miranda. Al final, el mirandés todavía no había ganado allí, en el campo del Burgos. Y bueno, era un partido diferente, el ambiente era diferente. Y traer los tres puntos aquí a Miranda, la verdad que, bueno, nos ha dado mucha confianza. Y creo que a los jabatos también les hemos alegrado bastante. Sí, yo creo que sí, al final sabemos de dónde viene el mirandés, qué club es. Y bueno, la afición, nosotros en el club por dentro también sabemos qué equipo es el mirandés. Y la afición que no falla absolutamente nunca en Anduba y no lo va a hacer seguro mañana en ese partido. Por su parte, el Burgos viaja hasta Albacete. Habrá que esperar al lunes a las ocho y media de la tarde ese partido también resaca del derbi de la pasada semana. Lisandro López aseguraba que están trabajando el doble para revertir la situación y volver a reencontrarse con la victoria. La verdad que está dolida, está triste porque, a ver, hace poco que llegué al club, hace un poquito más de un mes, pero ya sabía lo importante que era este juego para la ciudad, para la institución, para el club, para la afición. Y la verdad que trabajamos mucho la semana pasada para poder darle una alegría a la gente y no pudimos, no pudimos. Entonces continúan la resaca del derbi tanto en Miranda como en Burgos. Diego, veremos si este fin de semana tanto rojillos como burgaleses consiguen esos tres puntos para dar una alegría a sus respectivas aficiones. Estamos muy pendientes también de una nueva jornada en Primera Federación que además comienza esta misma noche. Así es, a las ocho y media el Zamora jugará en el Estadio del Baracaldo. Para mañana, tres partidos. Tres y media de la tarde, Andorra Cultural y Deportiva Leonesa con el objetivo de seguir en lo más alto. Y a las cinco y media, dos partidos. Amorevieta, Unionistas y Ponferradina, FC Barcelona B. Para el domingo a las doce de la mañana, Gimnástica Segoviana, Real Unión de Irún. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto. En Primera Federación también hoy, un partido, además un derbi, nueve menos cuarto de la noche en Burgos. El grupo Ureta Tizona Burgos recibe al UMC Real Valladolid. Y para mañana, otros tres encuentros. Cinco y media de la tarde, Caja Rural Club Baloncesto Zamora-Cartagena. Siete de la tarde, Palencia Baloncesto Estudiantes. Siete y media, Obradoiro, Silbo, San Pablo, Burgos. Y en el caso de la Liga Endesa Femenina, en la matinal del domingo, el Perfumerías Avenidas se medirá en Tierras Gallegas al Baxi Ferrol. Tenemos unos cuantos partidos también en balonmano. Y para no perder la tradición, también hoy hay un compromiso, en este caso a las nueve y media de la noche, para la banca de Mar León, que recibe al balonmano Ciudad Encantada. Dos partidos para mañana sábado. Cinco de la tarde, Ana Itasuna-Atlético Valladolid-Recoletas. Ocho de la tarde, Guadalajara-Tubos Aranda-Villa de Aranda. Y para el domingo a las siete y media, la visita al Coco del Vivero-Sero, el balonmano Nava. Recibe, mejor dicho, no visita, recibe el cuadronavero al FC Barcelona. Y en la Liga Femenina, la Liga Guerreras, mañana sábado, siete de la tarde, Caja Rural-Aula Valladolid por Rinca. Un partido en voleibol. Y es el que va a jugar el Rioduero-Soria en Superliga Masculina, en casa, siete y media de la tarde del sábado, frente a Manacor. Y tenemos la primera jornada en rugby sin derbis, es la tercera ya del campeonato. Se va a hacer raro, desde luego, pero así es la primera en la que los tres equipos juegan por separado. Todos el domingo por la mañana, a las doce, San Boyana, Club de Rugby El Salvador. Doce y media, Ciencias de Sevilla, Recoletas-Burgos-Caja Rural. También doce y media, Brac-Quesos-Entrepinares-Ampordicia. Pues esa es la jornada del fin de semana para los equipos, para los clubes de Castilla y León. El lunes les contaremos con Diego Rivera cómo ha ido y cuáles son los resultados para nuestros equipos. Diego, buen fin de semana. Igualmente, Iván. Hasta luego. Y llega el momento de conocer la previsión meteorológica, la información del tiempo. ¿Qué tiempo vamos a tener este fin de semana en la comunidad? Daniel Angulo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues sin duda, hoy estamos teniendo una jornada de tregua después de una semana muy activa con pasos de frente, con lluvias que tuvimos en el suroeste, en el nordeste. Bueno, pues hoy toca descanso. Ayer ya lo notamos, se fueron quedando los cielos despejados en toda la región y eso ha favorecido un fuerte enfriamiento nocturno. Atención a las mínimas porque en Burgos han tenido una mínima de 2 grados tan solo. 2,2 ha sido la mínima de León, 4,6 en Palencia, 5,5 en Valladolid, 7,7 ha sido la mínima de Zamora, 6,8 la de Salamanca, 4,3 en Ávila, 4,6 grados de mínima en Segovia y 4,5 en Soria, donde esta mañana han amanecido con nubes bajas, con nieblas y eso ha evitado que no fuese muy baja, la más baja de las temperaturas. Bueno, como digo, la mañana ha transcurrido con cielos poco nubosos o despejados, pero ya hemos visto como por el oeste iba entrando nubosidad y esta tarde ya esa nubosidad se va a ir extendiendo hacia todas las comarcas, hacia las provincias también del este, de Burgos, de Segovia, de Soria, cubriendo totalmente los cielos. A pesar de ello, las temperaturas suben un poquito, hoy no tenemos viento, el viento es flojo o en calma y las máximas van a estar entre los 16 grados, por ejemplo, Burgos, León, 17, que van a alcanzar en Zamora, en general entre 14, por ejemplo, que van a tener en Segovia y Soria y los 17, como decía, de Zamora. Eso para hoy. Mañana sábado tenemos, pues, la llegada de otro frente, un sistema frontal, es un frente débil que va a servir, eso sí, para que tengamos mucha nubosidad ya desde primeras horas de la mañana. De hecho, la nubosidad que entrará esta tarde y esta noche precede a ese frente. Eso va a evitar el enfriamiento nocturno y mañana las mínimas ya no van a ser tan bajas, van a estar en general sobre los 10, 11 grados en la mayor parte de la región. Y las máximas van a subir, valores de mañana que esperamos se acerquen ya a los 20 grados. Eso sí, los cielos estarán nubosos, como digo, desde primeras horas de la mañana, con lluvias, sobre todo en el noroeste, en el oeste de León, también lluvias que se irán trasladando a partir de la mañana, al mediodía y por la tarde hacia Burgos, luego hacia Segovia y Soria. Van a ser lluvias débiles en general y donde más va a llover, pues, va a ser un poquito por las zonas montañosas del norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos. Y por la noche ya en Soria, pero serán, como digo, insisto, lluvias débiles. Mañana las temperaturas bastante suaves, a mediodía rondando, acercándose a los 20 grados. Y el domingo ya será una jornada, pues, más agradable. Tendremos nieblas al amanecer, al quedarse los cielos despejados por la noche, un poco nubosos, amaneceremos con nieblas. Las nubes de primeras horas de la mañana se irán disipando y por la tarde quedará despejado. A ver si podemos ver ese cometa famoso que aparece al oeste al amanecer. Y el domingo ya sí, las máximas incluso superando los 20 grados. En Zamora se esperan ese día hasta 24 grados de máxima, en Segovia 21. Pues eso es lo que nos espera este fin de semana. Que lo pasen bien. Gracias, Daniel Angulo, compañero. Feliz fin de semana para ti y feliz fin de semana para todos los oyentes de Vive Radio. Les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos y nosotros nos despedimos hasta el lunes. Pasen buen fin de semana y sean felices. Adiós. ¡Gracias!